Pero otra vez, abuela que estoy ya harta de los huevos rellenos, siempre me haces huevos rellenos. ¿Os pasa como a ella? ¿Estáis cansados de los típicos huevos rellenos de siempre? Quédate con los bulmeteros, que os vamos a sorprender. Que sí, Esther, que sí, que te vamos a sorprender, que vamos a hacer tres recetas de huevos muy originales, ya verás. Yo es que los de atún y mayonesa estoy ya hasta aquí, ¿eh? Nos olvidamos del típico atún y vamos a hacer tres muy originales. Empezamos con la primera. Pues el primero es con gambas y pesto. Vamos a ver porque simplemente es mezclar, ¿eh? Vale, me convence. Añadimos langostinos o gambas cocidas. Todos los ingredientes, Esther, es un poquito al gusto, ¿vale? Vale. Como una cucharada de maíz dulce. Otra cucharada sopera de aceituna verde cortadita, ¿eh? Para darle un toque crunchy, un poquito de cebolla, o cebolleta fresca. Bien cortadita todo. Bien cortadita todo. Ahora vamos a añadirle un par de cucharadas de yema. Del propio huevo. Del propio huevo, claro. Y vamos a empezar con un par de cucharadas de tomate. Y lo mezclamos muy bien. Vamos a añadirle, Esther, un poquito más de tomate. ¿Por qué? Para que se quede un poquito más cremoso. Y por supuesto, el pesto. Este pesto, pues mira, o lo haces casero, o lo más cómodo también. Ahora lo hacen, ahora se puede comprar perfectamente en el supermercado. Bueno, si no, con un poquito de albahaca, de piñones, queso y aceite. Un poquito, sí. Eso es básico. Está listo. Mira, tiene que buena pinta. Mezclamos bien. Y ya tendríamos el primer relleno de gambas con pesto. Vamos a por el segundo. Abuela, vale, pero no quita el vídeo. Espérate que te vamos a enseñar otra opción. Si ahora otra, con pollo o no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer la segunda, el segundo sabor es ensalada de pollo. Muy rico, muy fácil, igual que la anterior. Solo mezclar. Vamos a ello. Añadimos pollo cocido desmigado. Una pechuga, ¿vale? A esto le vamos a añadir una cucharadita sopera de cebolleta picada. Igual de pepinillo. Ahí. Un par de cucharadas de la yema de huevo. Uno y dos. Más cosas. Mayonesa, dos cucharadas soperas. Esto que me huele al aceite con mayonesa y poco más. Esto aquí. Pues ahora con mayonesa y nata agria. Vale. Que son nata fresca. Que se encuentra fácilmente en el supermercado. Sí, porque cada vez está más de moda. Sí, sí, sí. Un poquito de zumo de limón, como una cucharadita. Una cucharadita pequeña también de mostaza dulce. Ahí. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta negra. Me estás convenciendo, Tomás. Sí, ¿no? Esto es innovación. Pues ahora mezclamos. Venga. Bueno, ¿y ya? Huele bien, mira, huele. Huele bien. Vale, pues ya tenemos el segundo. Vamos ya a por el tercero. Y el tercero, Esther, es de bacalao con pimiento marrón y cantor. Un toque a ir. Un toque picante muy rico. Igual de fácil que lo demás, solo mezclar. Empezamos con el bacalao, que hemos previamente cocido y desmigado. ¿Pero si está salado? No, no, desalado. Desalado. Desalado, ojo. Bien. Un par de cucharadas de yema de huevo cocida. Un par, ¿eh? Ya digo que esto siempre es un poquito al ojo, ¿eh? Claro, según quieras también la consistencia. Claro. Pues media taza de queso crema. Ahí que te dé untuosidad. Pimiento morrón picadito, como dos cucharadas. Una cucharada de cebolleta fresca. Un ajito picado. Bueno, medio. Medio, que si no... Sí, la voy a pasar, sí. Un poquito de tabasco. Aquí viene el toque picantor. Ya, bien. Un poquito al gusto, ¿eh? Nosotros vamos a arriesgarnos. Uh, 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 uh. Verás tú. Verás tú. Media cucharadita de salsa inglesa. ¿Esa también pica? No, esa no pica. Esa no pica. Esa da un poquito de sabor. Y un poquito de cilantro picado. Ojo también, que el cilantro hay gente que lo que gusta mucho. Bueno, esto es un poquito también nada. Vamos a echar un poquito y vais probando. Eso, mejor echar de menos que de más. Eso es. Y ahora mezclamos. Muy bien. Esto ya está listo. Así que ahora lo único que nos queda es rellenar los huevos. Y una vez ya que lo hemos rellenado, lo asurrimos ya en nuestro plato cada uno de los tipos. El de ensalada de pollo, el de gamba y pesto y el del bacalao picantón. A ver cuál te gusta más este y a ver cuál os gusta más a vosotros. Sí, porfa, escribid en los comentarios y suscribiros como siempre a nuestro canal porque nos vemos pronto en el próximo vídeo burmetero. Eso. Y yo ahora que me llame tu abuela, pues si tienes alguna duda, ¿eh? Vale, eso lo digo.